Ciudad Barrios, ciudad natal del Beato Monseñor Oscar Romero, se encuentra celebrando los 98 años de su natalicio. Una peregrinación en la que se pidió por la paz del país inició los festejos, así como la Eucaristía presidida por el nuncio León Calenga. Calenga pidió a los jóvenes realizar una caminata desde el lugar del martirio hasta Ciudad Barrios en marzo de 2016. Mientras tanto, este día se recibirá a cientos de peregrinos que buscan conocer o cumplir promesas en la tierra del profeta.